Son dos videos, si señor, si señor Ese gris, esa gris está espectacular El gris titanio, bueno caballero, pues mil y mil felicitaciones Cuéntame caballero, como se siente en este momento don Andrés pues Al ver la gracia de la información de su prevención, como se me siente en este momento Muy, muy feliz, muy feliz, la verdad estoy anonadado, no se me dan ganas como de llorar Buenas, don Andrés, mi felicitaciones en este preciso momento, entonces pongan atención, ¿cuál es el paso a seguir en este momento don Andrés? Realizar lo que es el aporte al sector salud en este momento, sin contarme la llamada y realizar lo que es la activación del código Don Andrés, le hago una pregunta, ¿a usted le gustaría salir publicado a través de las pantallas del canal Caracol como ganador de este cliente don Andrés o no lo publicamos por seguridad? No, 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 no hay problema, no hay problema Bueno muchachos, yo estaba aquí recostado, relajado en mi hamaca cuando me llegó este mensaje de texto Fíjense, no sé si lo alcancen a leer ahí bien, sin embargo se los voy a leer Puntos Colombia y éxito, te informa que eres ganador de una camioneta Mazda CX-30, 0 kilómetros Código 651, comunícate ya al PBX 315-205-061 O al WhatsApp 300 tal, bueno, entonces vamos a llamar, esta es una nueva modalidad de robo Pues a muchos les ha llegado este tipo de mensajes Entonces, y muchas veces ni siquiera nos atrevemos a llamar porque sabemos que es una estafa Pero pues hoy vamos a llamar para ver qué es lo que dicen, cómo es la modalidad que usan Y que, bueno, cuál es el proceso que nos van a hacer seguir para podernos ganar la camioneta Para poderla recibir, la espectacular camioneta Entonces, lo que voy a hacer es llamar, vamos a ver si se puede llamar Son de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento Bueno, pues son de mensajes, quiere decir que eso era Ahí por el comienzo ya se sabe que es una estafa porque, bueno, es una sincar que es de un solo uso y ya Entonces, bueno, no es de nada, no, entonces ahora vamos a agregar ese WhatsApp para escribirles A ver qué Vamos a agregarlo primero Listo muchachos, ya la agregué, le puse camioneta Les muestro para que vean que si es el mismo número Es el mismo número del mensaje Entonces ahora solo Lo que quiera es escribir Vamos a ver si tiene datos Si tiene datos Vamos a ver, vamos a ver con qué nos van a salir O si hoy mismo puedo ir ya por mi camioneta Bueno, vamos a mandarle un audio Para que no nos demoremos tanto escribiendo Y esperemos a ver si nos responde Entonces Hola, buenos días Hazme un favor, lo que pasa es que me llegó un mensaje Donde dice que fui afortunado de ganarme una camioneta CX-30 Mazda Gracias a puntos Colombia y éxito Entonces necesitaría saber qué pasos debo seguir O cuál es la Qué es lo que tengo que hacer Por favor, me puedes indicar Muchas gracias Miren, ahí tiene datos Ahí llegan los dos chulos de WhatsApp Entonces ya acá es esperar Esperemos acá Igual no hay nada de afán Creo que esperemos A que conteste Y ya les informo a ver si Si, si Si no se pudo O cuál es la modalidad que ellos usan Así que No se muevan Ya se le voy a anexar El pantallazo Del mensaje Que me enviaron ellos Como para que ellos vean Que es más creíble Que yo soy más incrédulo que ellos Entonces Voy a agregárselo Listo Aquí ya los junté Este es un mensaje El pantallazo es listo Ahí se los estoy enviando Ahora solo es esperar Miren el mensaje nuevamente Este es un mensaje muy común La verdad a mí Me ha llegado como unas 10, 15 veces Creo que a casi todo mundo Por lo menos acá en Colombia Le ha llegado alguna vez Un mensaje como este Entonces este video Lo hacemos más como Como preventivo Pues para evitar este tipo de fraudes Solamente nos consta esperar A ver que responde El individuo O la individua de este tema Vamos a esperar a ver que dice Igual el tiempo que tarde Tan pronto me contesten Comenzamos nuevamente la grabación ¿Vale? Bueno muchachos Bueno, les cuento Paso un día completo Y nadie me devolvió el mensaje Hoy es el día siguiente Y acabo de recibir una llamada Mientras estaba en la calle Estaba en la calle Cuando me entró la llamada Del mismo número de ayer Pero le dije Dame 5 o 10 minutos Que voy bajándome del bus Y ya devuelvo Ya llego a la casa Y te marco Entonces por eso corrí A volver acá a la casa A tomar la cámara Y a hacer la grabación Entonces ahora sí Vamos a marcarle Al suso dicho A ver qué es lo que Nos va a ofrecer O a dónde tenemos que Reclamar la camioneta Vamos a ver Espero que salga todo bien Y esta vez sí conteste Porque le dije Dame 5 o 10 minutos Y ya Miren este es el número Del que me marcaron 317 060 1155 Ese es el número Vamos a A devolverles la llamada Claro Al día de ayer Yo marqué A un 315 Seguro ese ya no está habilitado Y hoy me marcaron Miren Hace 11 minutos exactamente Vamos a marcar ya O si no Les va a parecer extraño Que no devolví la llamada Vamos a ver Vamos a ver Con qué salen Ojalá Me hagan hacer un buen video No Parece que no Ah sí Ya está timbrando Busión de mensajes Tendrá cobro Ahora no contesta Maldición Vamos a desistirle Busión de mensajes No Ya lo cuelga O a menos que me esté Devolviendo la llamada Bueno Igual esperemos Creo que hoy sí Me voy a llevar la La cámara Para donde voy Para poder sacar Si me marca Para poderlo grabar Creo que vamos a esperar A que nos devolvamos la llamada Bueno Ojo Ojo Están contestando Están escribiendo Miren ¿Se acuerdan el del día de ayer? Hola Habla con Amalia Gamboa Si mira Lo que pasa es que El día de ayer Recibí una llamada Y hoy me la volvieron a hacer Ah no El día de ayer Fue un mensaje de texto Donde pues aparecía Lo del Lo del tema De la De la camioneta Pero entonces Ahorita me marcaron Y yo venía en el bus Entonces tuve que bajarme Y yo le dije Tan pronto llegué a la casa Le devuelvo la llamada Pero nadie me Me devolvió la llamada ¿Me puedes colaborar por favor? Bueno Ahí contestó Ahora te llama un asesor Para que valíen la información ¿Ok? Es que la GoPro Ese es el problema de la GoPro Que no No enfoca Bueno pero ahí Les estoy leyendo Miren Es el que yo ayer Agregué como camioneta Tranquilo Como yo les estoy Demostrando Mucha hambre Por así decirlo Pues como acá hablamos Entonces van a ver No este es un cliente potencial Este es el que le vamos a Hacer la La vaina Entonces vamos a esperar A que nos llame el tal asesor Y a ver con que cuento Nos va a salir Vamos a ver Lástima que no se pueda leer bien Bueno Entonces yo les dije No Que si pude volver la llamada Y no contestaron Y les mandé Estas manitos Como para que vayan Símbolo de humildad De un probable Cliente Estafado Que ellos Acostumbran O suelen tener Entonces vamos a esperar A que nos marque Dijo que ahorita Me va a llamar Dice que un asesor De supuestamente Puntos Colombia Y éxito Necesito que me llame ya Porque vamos a hacer Muy extenso este video Vamos a mandar Otro audio Oye Disculpa Que pena Será que tu me puedes Colaborar con lo del asesor Lo que pasa es que Yo donde vivo Casi no hay señal Entonces estoy ubicado Exactamente donde puedo Coger la La señal Correctamente Entonces Me puedes Decir Más o menos Que no me marcan O O A que hora se espero ¿Vale? Por favor Bueno no se me hagan De este video Que este video Va a estar Súper interesante Como que nos van a salir El problema Es que no hay agilidad No hay respuesta Rápida Entonces Bueno Y el problema Es que tengo que salir También Me va a tocar salir Y llevar la cámara En caso de que marquen Pues simplemente Grabamos ahí De una vez ¿Cierto? Vamos pues Hay que esperar A que nos marque Algunos centímetros Más tarde Ojito Ya llamaron ¿Aló? ¿Aló? Ay no Ah Me llamaron Y no alcancé a contestar No alcancé a contestar A partir de este momento Aló Aló Buenos días Aló Buenos días ¿Hablo con el joven Andrés? Sí señor Qué pena Lo que pasa es que Movió ahora por la calle Sí señor Habla con el asesor General El asesor De almacenes Y articular Y aquí La ciudad de Bogotá De la ciudad de Bogotá La ciudad de Bogotá Y aquí La ciudad de Bogotá La labor de desempeño Pues La ciudad de Bogotá Y aquí Espera Me muevo Porque es que No tengo casi señal ¿Me repites la pregunta Por favor? Qué pena Es que voy por la ¿Qué labor de desempeño En este momento? Cuéntame Ah Yo soy docente ¿Usted es un docente? Sí señor ¿Ustedes que Comenten Disponible Directamente En este tiempo Para poder Me activar Los requisitos Sí señor Pues Es que yo recibí Un mensaje De que me había ganado Un sorteo Por medio De puntos éxitos Y eso Pues yo consumo Habitualmente Puntos éxitos Y eso Sí señor ¿Usted puede realizar Compres en el éxito Caballero A acumular puntos En algún centro comercial Éxito de Caruso Caballero Si se pudo haber ganado Hoy Una camioneta Mazda De X30 Valorizada En el mercado nacional En 95 millones de pesos Don Andrés ¿Ok? Sí señor No le ha podido Atender la llamada Don Andrés Qué pena Porque estaba Ocupada en la línea Ah ya entiendo Por eso Qué pena No le pude atender La llamada Sí señor Entiendo ¿Viste Don Andrés? Ah bueno Y entonces Ah ya te digo Ya voy a revisar El mensaje Donde dice CDG Por favor Andrés Sí ya Un momentico Regálame Un instante Bueno El mensaje Decía Código G50 Guión 650 ¿Qué? 650 Guión 1 650 Bueno Don Andrés Vamos a validar La información Aquí en el sistema Ok Don Andrés Pongame atención Desde Bogotá Bueno Andrés Le pregunto ¿Usted algún día Caballero Me ha acumulado puntos De pronto en algún Centro comercial Éxito Sí claro Compras ¿Cuánto en Andrés? Claro Yo Casi siempre Las compras Que realizo Son en el éxito Y ahí acumuló Bastantes puntos Por eso pienso Que fue que Fui el acreedor Al premio Bueno pongame atención Andrés Porque en este momento Acabamos de verificar El código 650 1 Don Andrés El día Don Andrés Su merced Sabe de casualidad ¿Cuántos puntos Tengo? Caballero Directamente Caballero El sistema El sistema Tiene buenos puntos Don Andrés ¿Lista? Sí señor Tu línea Te lo pones Que don Andrés Porque no presentó Tán mis sanciones Escúchime No presentó En barcos No presentó Anos jurídicos Por usted Permanecer activa La línea Las 24 horas Pero sobre todo Por si Realizar compras En el éxito Carulla Hoy me certifico Que van a ver Aquí antes del casilla Como un feliz ganador De una espectacular Camioneta Mazda De 30 Valorizada En el mercado Nacional De 90 De 30 Don Andrés Mil Mil felicitaciones Caballero ¿Cómo te sientes? No, muchísimas gracias A este ganador De ese espectacular premio El día de hoy No, pues la verdad De aquí De la Haya Bogotá ¿Cómo se siente en este momento? No, pues la verdad Muy, muy, muy feliz Muy feliz Por, pues, por Por ese premio La verdad Pues no me lo esperaba Si me habían dicho Que tal vez De pronto Pues iba a dar algo Por tener muchos puntos En el éxito Pero pues no me imaginaba Tanto Bueno, sí señor Entonces póngame atención Recuerde que Si por 1500 puntos Ya directamente Pues dentro Participar con la camioneta ¿Pero cómo así? No me la he ganado todavía Sí, sí señor Y almacenes de la camioneta Y almacenes de carulla Que hoy prenden tu fidelidad ¿Qué palabras de agradecimiento Tienes en este momento? Uy, no No, pues la verdad Estoy sin palabras Totalmente anonado Qué sorpresa En el que Al que me llevo Y pues la verdad Muy feliz Se va a poner muy contenta A mi familia Póngame atención En este momento Caballero Necesitamos realizar Lo que es la activación De unos requisitos Para entregar A su prevención El día de mañana A las 4 de la tarde Disculpe, yo entro a trabajar Yo entro a trabajar A las 2 de la tarde ¿Será que yo me puedo acercar A un éxito A llevar mi cédula? ¿Cómo no? No, no, no Vamos a activar Unos requisitos La entrega Se la vamos a hacer Mañana caballero Aquí en Bogotá En un centro comercial éxito ¿Me entiendió? Ah, ya Ah, listo Entiendo No tengo que acercarme A ningún éxito Ahorita vamos a desactivar Unos requisitos ¿Me entiendió? Para la entrega ¿Listo? Para que mañana Me despresente ¿Cómo le vamos a entregar Su camioneta Don Andrés? Nosotros caballero A través de una comitiva La compañía de Claro Delegados de Tingo Movistar Delegados del Más Del Exército Y Carulla El patrullero Diego Díaz Guzmán De la Policía Nacional De Bogotá Y nuestra hermosa Presentadora El Inicio del Palma Andrés Nos vamos a desplazar Hasta la dirección Puede ser de su residencia O a un centro comercial éxito Entregar Su camioneta El día de mañana A las 4 de la tarde Estaremos haciendo esta entrega El día de mañana ¿Ok Andrés? Pase que Tengo que todo Andrés Apunte mi nombre Completo también Y mis números De cédula Andrés Para que usted también Sienta mayor seguridad Y garantía De su pleno Tomen las tardes Mi nombre es asesor John Alexander Torres García ¿Tienes en qué apuntar caballero? Sí señor Ahí estoy apuntando En el teléfono Si no se lo olvide Si usted no tiene Papel de bolivar Con la mano Caballero Tengo que que se orilla A un lado Para que apunte Estos requisitos Sí señor Estoy apuntando la calle En el celular John Alexander Torres García Torres García Perfecto Con cédula 1106 1106 774 774 601 de Bogotá 601 de Bogotá Listo Disculpa ¿Y mañana Cómo hago Para llegar Cómo Llegó al éxito Llevo la cédula Tiene que llegar La otra mañana A las 4 de la tarde Estamos ahí Directamente Esperándole Que usted llegue En el celular Caballero Ah Listo Listo Yo lo veo Con mucho afán Don Andrés Cuéntame ¿Qué sucede? No pues Por lo que voy Por la calle Que yo le había comentado A la asesora Que me comunicó Que iba por la calle Que cuando llegué A la casa Que me marcaran Pero pues Como no recibí La llamada Pero no importa Aquí te estoy atendiendo Igual estoy muy feliz Por lo del premio Don Andrés En este momento Pues caballero Vamos a activar Lo requisito Requisitando Esto me nota Presentarme Para mañana Fotocopias Ampleadas Al 150 De su cédula Apunte por favor Listo Fotocopia Al 150 De la cédula Si señor Si señor Listo Andrés Vamos con Apunte El primer requisito Presentar Dos copias amplias Al 150 De la cédula Sería el primer requisito ¿Listo Andrés? Si señor Segundo requisito Segundo requisito Andrés Presentarme Dos fotografías Tipo carnet Presentarme Dos fotografías Tipo carnet Si señor Vamos con el Tercer requisito Andrés Presentarme Recibo De un servicio Público Presentar Recibo De servicio Público Si señor Si señor Correcto Vamos con el Cuarto requisito Cuarto Presentarme Tres logotipos De la compañía De Claro Tingo Movistar O Amazon Éxito Carulla Quinto requisito Presentar el mensaje De texto Que le llegó A su celular Si señor Presentar el mensaje De texto Que le llegó A su celular Listo Si señor Correcto Sexto Activar el código Si señor El código Que me llegó Si señor Ese código Lo vamos a activar Ahorita Los dos Sin cortar la comunicación Listo Si señor Y el último requisito Se llama cancelamiento De ganancia ocasional Para el sector De la salud Si señor Que es como un deducible Por así decirlo Como Es como un deducible Si Por el premio Es un aporte Es un aporte Salud Que le sigue La de la cámara De comercio Pero el aporte Es voluntario Ese es su corazón ¿De malentendido? Si señor Entiendo Es de su corazón Se puede Lo que usted puede En este momento ¿Listo? Ah bueno Si no hay problema Para el sector De la salud ¿Listo? Si no hay ningún problema Tranquilo No hay ningún problema Claro que si Yo le explico Yo le termino De explicar bien Para que usted me entienda Listo caballero En este momento Léanme los requisitos Para que ingrese a su whatsapp Miren los videos Que le envió La señorita Malia Gamboa en la premiación ¿Cuál es el primer requisito? Por favor caballero Si la cédula ampliada Al 150 Dos fotocotas Si señor Segunda Ven Disco Es que como voy por la calle Igual ahí te estoy escuchando Y tranquilo Que ya los tengo todos apuntados Tranquilo Yo estoy al pie de la letra Bueno caballero No se los viene Que esos requisitos Directamente pues Los tiene que presentar Mañana pues si quiere Ahorita digo Si se llama Malia Gamboa Que se la envíe por el whatsapp Claro, claro que sí Sí señor Si ingrese a su whatsapp Miren los dos videos Que le envió Malia Gamboa Por favor De la premiación Andrés por favor Ah ya me Ya me envió algo Sí señor Ya se los enviaron Yo creo Mira Por favor Me dice si se los enviaron Sí claro Me envió un video Me han enviado dos videos Andrés Escoge el color que te gusta Me dio la última entrega Felicitos Ah bueno Qué chévere De cuando alguien Le entregaron La camioneta Hola Espero que estés muy bien El día de hoy Te voy a mostrar Muy chévere Muy chévere Sí Ya mire Tiene que descargarlos primero Don Andrés ¿Listo? No Qué bueno Estoy súper emocionado Sería que esto no Esto es como de no creer Listo Don Mercedes Ya ahí los Los mire Son dos videos Sí señor Sí señor Ese gris Esa gris Está espectacular El gris titanio Bueno caballero Pues mil mil felicitaciones Cuéntame caballero Cómo se siente en este momento Don Andrés Al ver la gracia La información de su prevención Cómo se me siente en este momento Muy muy feliz Muy feliz La verdad Estoy anonadado No sé Me dan ganas Es como de llorar Bueno Andrés En este preciso momento Mira Es el segundo video Don Andrés Donde estamos haciendo la entrega De esta última prevención Mira el último video Sí señor Don Andrés Es mi felicitaciones En este preciso momento Entonces pongan atención ¿Cuál es el paso De seguir en este momento Don Andrés Realizar lo que es El aporte al sector salud En este momento Sin contarme la llamada Y realizar lo que es La activación En el código Andrés Con lo que me he cuidado Joven Todo feliz ganador Don Andrés Que se gane un chance Que se gane una lotería Un baloto de automóvil Pues Guadalajar Que supera un monto De 20 millones de pesos Don Andrés Debe realizar un aporte Del sector de la salud El sector de la salud Caballero Listo ¿Cuánto sería ese aporte? ¿Cómo? Ese aporte Se puede aportar Se puede aportar 50 mil pesos 100 mil 200 mil Lo que usted Llenazca de su corazón Al sector salud Ah listo Se lo puede realizar Para la fundación Carta infantil de Bogotá Que son los niños Enfermos del corazón Lo puede realizar Para la fundación Pérez Cáncer de Shakira En Barranquilla Lo puede realizar Para la fundación Mi sangre de Juan Es en Medellín Listo No hay problema Yo no tengo inconvenientes Yo lo puedo hacer ¿Y cómo sería? ¿Qué debo hacer? Después de escoger Debe escoger una fundación Don Andrés Y formarme ¿Cuál fundación Escoge para que El sistema Le arroja Un número de cuenta Deban Colombia De ahorro Para que realice El aporte Don Andrés ¿Sí me ha entendido? Sí, bueno Digamos el de Pies de Escalzo De Shakira Por ahí 100 mil pesos ¿Cuánto? 100 mil Cuenta con 100 mil En este momento ¿De acuerdo? Sí señor En este momento Andrés Le pregunto En este momento ¿Cómo le queda fácil Realizar el pago En este momento De ese aporte A la salud ¿Usted tiene de pronto Desde su cuenta Puede realizar la transferencia Para que le tome un captur A la continuación Y se la envíe a María Gamboa Por el whatsapp Y para que mañana Presente directamente También la continuación De conseguir su aporte A la salud En este momento ¿Cómo le queda fácil O lo hacemos En un corresponsal No, por cuenta bancaria Estaría bien Pero pues como yo tengo Otro cuenta bancaria Y yo tengo Colpatria Entonces pues se demorarían Llegar, ¿no? Llega un día para otro Pero igual ahí te la realizo Y te envío el comprobante Colpatria ¿Listo? ¿Eso se demora como 12 horas o 24 horas? Ah, sí señor Pero igual que Tan pronto yo envíe el comprobante Ya está listo Sí señor Vale Pues ponga más Una pregunta A usted le gustaría salir publicado A través de las pantallas Del canal Caracol Como ganador de este cliente Andrés O no lo publicamos Por seguridad No, no No hay problema No hay problema Espera ya abro la aplicación Y ya te digo Bueno, sí señor Aló Bueno, ahí lo puse Silenciar Bueno, ya es hora De decirle la verdad A este tipo Y que Que nos cuelgue A ver qué reacción tiene Y que se va a volver El que se va a volver famoso Es él Eh, ¿listo? Aló Bueno, ahora 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 yo Ya te puedo decir algo ¿Sí? Tiene caballero Bueno Es que lo que pasa Es que te comunicaste Con un youtuber Y acabo de grabar Todo, absolutamente Todo sobre esta nueva estafa Entonces Ahí se van a volver famosos Bueno Bueno, feliz tarde Bueno, hasta luego Bueno, hasta luego Que le va bien Chao Que maldito Sola Ahí lo logramos Bueno, ya está Mire Hasta enviaron video Hola Espero que estés muy bien El día de hoy Te voy a mostrar los colores En los que puedes elegir Este color Para que escondieran Este color Se llama Plata Sónico Me encanta Bueno Bueno, mi gente Ya con eso saben Aquí atenecen Cuando les llegue Esta clase de mensajes Ojo Ojo Porque es una estafa Demasiado legítima Ahí se pueden dar cuenta Todo lo que exigen Y todo lo que piden Pues van a hacerlo más largo Y ya no No quemar tanto tiempo Por eso decidí cortarlo ¿Vale? Entonces Ya lo saben Ojo Y no vuelvan a caer En esta trampa Yo creo que ya les va a tocar Cambiar la La forma de estafar Porque los voy a volver Súper famosos ¿Vale? Hasta aquí el video El día de hoy Espero les haya gustado Lo apoyen Ojalá lo compartan Porque de verdad Esta información Es demasiado útil Para que todas las personas Nos curemos En el tema Estafas y demás ¿Vale? Entonces Hasta aquí este video El día de hoy Hasta una próxima oportunidad Y See you next time guys ¿Vale?